Hola que tal amigos, sean bienvenidos a otro de mis videos El día de hoy les traigo un Baryonyx para poder hacer el unboxing y review y pues como siempre vamos a empezar a analizar la caja Bueno empezamos, en la parte de arriba tiene el logotipo de Jurassic World como la figura del Carnotauros que vimos en el video anterior aquí tiene a este Owen y a Blue el número 3 más que significa para mayores de 3 años o para niños de 3 años aquí dice rugidores son las figuras que tienen sonido aquí viene el nombre que es Baryonyx aquí viene la acción que hace apreciar a la boca en esta parte indica hay un pequeño dibujo como haciendo sonidos y aquí te indica que si apretas este botón ahí está hace un pequeño rugido que por lo que he escuchado y he visto en los demás unboxing ese rugido no es de Baryonyx sino de un T-Rex bueno sigamos en la parte de atrás viene la figura con la acción que hace que es abrir y cerrar la boca viene el nombre en dos idiomas que es Baryonyx el código para la aplicación de de celular aquí vienen otras tres figuras que puedes adquirir que también son dinos sonidos que es el halosaurios el metrocantosauros y el triceratops la verdad en lo particular a mí de estos tres solamente me gusta el halosauros estos dos como que no se me hacen unas figuras muy aburridas pero depende esa es mi opinión recuerden que lo más importante es su opinión de ustedes bueno vamos a empezar a abrir el Baryonyx necesito las tijeras ahí están mágicamente bueno vamos a empezar abrimos por aquí abrimos por acá y robemos aquí y con esto liberamos al Baryonyx bueno o eso creo ahí está oh me han robado la cola Dios mío no no se espanten vamos a ponerlo por aquí un ratito y vamos a ver que más viene en la caja ah miren ahí está la cola si la pueden ver ahí está vamos a quitar esto este sí trae un manual porque yo creo que trae el manual porque aquí se inserta una cola y en los otros no ahí está la cola y ya no viene nada más en la caja vamos a ponerla por acá y pues vamos a empezar miren esto trae un instructivo bastante grande aquí viene la imagen la imagen y dice contenido miren Baryonyx y la cola viene como insertar la cola instructivos ahí viene dice ensamble a ser realizada una sola vez o sea que ya metiéndola ya no podía sacarla aquí viene la acción que tiene cómo cambiar las pilas y etcétera 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 vamos a empezar vamos a insertar en la cola este pequeño Baryonyx y miren ahí está creo que es así debe ser así y creo que es con fuerza ya se enoja ahí está se me costó un poquito de trabajo miren que que padre se ve la verdad es una figura muy bonita es una de mis favoritas bueno no no más que el carnotauros pero sí es muy bonita si pueden ver esta imagen ese color miren es un color azul pero en esta parte tiene un azul como más brillosito más bonito su boca miren cómo se ve de frente parece un cocodrilo la verdad sí es una figura muy bonita sus brazos son articulados miren puede dar un gran abrazo ahí está y sus patitas también para atrás y para adelante y las de ahí y las de abajo no se mueven ahí está en la cola y pues miren está muy bonito vamos a hacer la comparativa de tamaño con el carnotauros que fue mi primera figura vamos a ver ahí está no si está mucho más grande el carnotauros no por mucho pero miren ahí está la verdad si está algo grande pero pues yo creo que los dos se ven muy bonitos los dos están hermosos ahí está el barionix y el carnotauros también aquí está este me hubiera gustado que sea sonidos pero bueno así está perfecto imagínense una pelea entre ellos dos sería fabuloso ¿no? bueno amigos eso ha sido todo por hoy me despido no sin antes pedirles que se suscriban a mi canal para mayores sorpresas voy a estar haciendo más subboxing denle like y comenten qué les pareció el video por favor muchísimas gracias adiós 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 adiós